Todo esto comenzaría después de los acosentimientos, del capítulo 2, Chucky le contaría a Jake un plan para matar a Lexi de una vez por todas, bien Jake este será el plan, yo me escondo abajo de la cama y ella vendrá a ver si estoy, y tu vendrás y la apuñalas, ok, me ganaré la confianza de esa niña y tendremos éxito en este plan. Después de esta conversación, Jake iría a la casa de Lexi y todo pasaría como en el capítulo 3 a diferencia que Jake entraría a la casa de Lexi a escondidas, luego todo seguiría como en el capítulo hasta que Lexi va a la habitación, y vería unas patas abajo de la cama, Lexi se agacharía y ahí saldría Jake pero Lexi se correría de ahí y se prendería fuego la cortina, por lo que estaba tomando Lexi, ahora sufrirás, hija de puta, Lexi bajaría a las escaleras... Pero antes que haga eso, Jake la agarraría del cuello y caería a Lexi de arriba, Junior y de Bonnie todos verían esto, que carajos estás haciendo Jake, luego Jake bajaría y vería que Lexi se rompió un tobillo, maldición. Jake le clavería el cuchillo en el ojo a Lexi, Lexi gritaría del dolor bestialmente, haciendo que todos se asusten en la fiesta de Lexi, Junior diría asustado. ¿Qué mierda te pasa estás estás demente?, Junior le daría un golpe en la cara a Jake pero Jake lo detendría fácilmente. Chucky le gritaría a Jake. Jake corre. En eso la casa de Lexi haría una gran explosión y muriendo de Bonnie Junior y los niños de la fiesta, Jake medio herido diría. Un mundo sin niños, un mundo sin un salvador, pues eso se cumplirá. Antes de que termine este video, quería decirles que me esforcé mucho haciéndola, sé que no dura mucho pero lo hice porque capaz esto no tenga éxito pero, si quieres ver más teorías te puedes suscribir y activar la campanita para que Youtube te notifique, ahora sí, me despido. ¡Gracias!